En realidad, sin avasallar la potestad que tienen las municipalidades para poder administrar en este tema, diré que se ha equivocado el camino a mi punto de vista, porque toda la red de serenazgos que brinda empleados civiles, respaldados con un personal de las fuerzas policiales, que si bien es cierto que está un informado, ve coaccionado su accionar, porque no está oficialmente de servicio, no bastan las cámaras de vigilancia. En realidad, el que debería hacer esa labor, de acuerdo a nuestra Constitución, son las fuerzas policiales. Por ello, reformaremos el tema de las fuerzas policiales, fortaleceremos su accionar, para que cumplan su labor, en el caso de la seguridad de todos los ciudadanos. Pero más aún, si ha habido antecedentes de participación ciudadana en este sentido, fortaleceremos, capacitaremos, disciplinaremos este accionar de la manera de que pueda servir para aminorar el tema de la violencia urbana. Pero, ¿dónde están los padres y madres que deben de cumplir con su mayor responsabilidad, que es educar a sus hijos en el respeto a los demás y en la paz social? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!